Pues una semana después de conocerse el veredicto del jurado en el juicio contra Norbert Feger, esta mañana se conocía la sentencia, la audiencia de Teruel condena a Igor el Ruso a prisión permanente revisable. Alfonso. Sí, lo hemos sabido esta mañana, la audiencia de Teruel condena a Norbert Feger a prisión permanente revisable por el asesinato del guardia civil Víctor Caballero y a 25 años de cárcel por las muertes de José Luis Zidanzo y Víctor Romero. El magistrado presidente estipula que deberá cumplir un mínimo de 30 años de prisión antes de cualquier revisión de esta pena. Además, también se le condena a cinco años de cárcel por cada uno de los tres robos con violencia que cometió. También está obligado a indemnizar con una cuantía de tres millones de euros a las familias de las víctimas. Según el jurado, Norbert Feger mató de forma fría y reflexiva al ganadero José Luis Zidanzo y con los dos guardias civiles no hubo menos alevosía. En ningún momento se ha considerado que fueran en defensa propia todos estos asesinatos que cometió. Es la segunda condena de este tipo que tiene lugar en nuestra comunidad autónoma aragonesa. Bueno, pues vamos a diseccionar esta sentencia que, como decimos, se ha conocido esta misma mañana. Con la ayuda de Diego vamos a interpretarla. Prisión permanente de revisables por el tercer asesinato. Así es. Explícanos esto. Pues bueno, al fin y al cabo lo que hace la audiencia del magistrado es el que ha establecido el Tribunal Supremo en anteriores sentencias en las cuales se establece que en un asesinato múltiple, como es el caso, más tres o más personas, a cada uno de los asesinatos previos a cumplir ese asesinato múltiple, que sería el tercer caso, se le impone la pena correspondiente, el asesinato correspondiente por cada uno de esos delitos, y a ese tercero, que es el que hace el asesinato múltiple, se le impone la pena de prisión permanente revisable. El juez en este caso ha establecido un plazo mínimo para poder acceder al tercer grado, que si no me equivoco han sido 22 años, y establecen la posibilidad de que se acceda a la suspensión, que no es que se lleve a cabo la suspensión de la pena, sino la posibilidad de acceder a esa suspensión en el cumplimiento de 30 años mínimos, que es esa medida de seguridad de un cumplimiento mínimo de la pena. Entonces, volviendo a esa prisión permanente revisable, serían esos 25 años, más otros 25 años, ¿no?, por el caso del asesinato José Luis Iranzo, de uno de los dos guardias civiles, y del último de los dos guardias civiles, sería lo que convertiría en esa prisión permanente revisable, ¿no?, para que lo entiendan a nuestros espectadores y lo entendamos todos. Así es, así es, y en ese cumplimiento de esos 30 años sería donde se revisaría si esta persona, este sujeto, tiene posibilidad o no de acceder a esa suspensión de la pena y tomar los beneficios penitenciarios que puede conllevar ello. Pero sí que es verdad que se estudiará su caso concreto y que no, de per se, no lleva aparejada a suspensión con el cumplimiento de los 30 años. Habrá que ver cuáles han sido las condiciones en las cuales se cometió ese delito, las circunstancias que rodean a esta persona, si esa persona existe riesgo de volver a reincidir en algún tipo de delito similar, etcétera, etcétera.